En la prehistoria ¡Eh! Va a ser el cumpleaños de la tía Lucy Sí, me sé los cumpleaños de todos los miembros de la familia ¡Eh! ¡Mamá! ¿Puedo probar tu nuevo asiento? ¿Mi silla de masajes? Pues claro Pero no sé cuándo es tu cumpleaños, Rocky ¿Cuándo naciste? Ni idea Ven conmigo Tengo una idea, celebramos el cumple de Rocky mañana ¡Ah, genial! Así podemos hacerle una gran fiesta Y una buena tarta Y un buen rato tirado en el sofá con un buen cómic A ti no te he probado ¿De verdad crees que es una buena idea para un primer cumpleaños? Se merece una celebración súper especial ¿Y si hacemos que sea prehistórico? ¡Excelente idea! ¡Hagámoslo! No le gustará No tienes ni idea ¡Le va a encantar! ¡Ay! ¡Un cumpleaños! Es la oportunidad perfecta para hacer... ¡Rocky será mío! ¡La gloria será mía! ¡Voy a preparar un regalo que no olvidará jamás! ¡Pero será mejor que empiece! ¡Soy genial! ¿Teo? ¿Luna? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Que me apedrín! ¿Un tigreciente de sable? ¡Sorpresa! ¿Ahí dentro hay un tigreciente de sable? ¿Qué va, Rocky? Es una grabación para crear ambiente. Hemos decidido celebrar hoy tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? ¿Qué es eso? Es un evento que se organiza cada año para celebrar el día en que naciste. Ya veo. Eso me recuerda que hace mucho, en mi antigua tribu, hacíamos eso para los bebés. ¡Feliz cumpleaños, Rocky! ¡Nuestro primer regalo para ti es este día! ¡Sí, así es! ¡Gran idea, Luna! ¡Un buen día prehistórico! ¡Será divertidísimo! ¡He planeado un montón de actividades! ¡Primero, a cazar! ¡Te va a encantar mi regalo, Rocky! ¡Te va a encantar mi regalo, Rocky! ¡Ya sabes! En mi antigua tribu nunca hacíamos como que cazábamos. ¡Tengo una idea! ¿Y si de verdad conseguimos nuestra propia comida? No, no, espera. No es lo que había planeado. ¡Es muy divertido! Tú y papá venís conmigo a cazar. Y mamá y Teo preparan el campamento. ¡Excelente idea! Bien, lo primero que hay que hacer para preparar el campamento es recoger estas hojas. ¿Me ayudas? ¿Pero para qué? Seguro que también había hojas en el suelo en la prehistoria y nadie las recogía. Vamos, Teo. No seas negativo. ¡Ahí hay avellanas, papá! ¿Te ocupas tú? ¡Eso está hecho! ¡Uy, ñam, ñam! ¡Pinchudos! ¡Esas son artigas! ¿Seguro que son comestibles? Por supuesto. Están buenísimas en la sopa. ¡Venga, pequeñín! ¿Y si compartes un poco? ¡Venga, tienes un montón! ¡Au! 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 ¡Es tu pincha! ¡Y también pica! ¡Espera! ¡Te enseñaré la técnica! ¿Ya lo ves? ¡Así no pincha nada! ¡Qué pica! ¡Aaah! ¡Por fin! ¡Una avellana! ¡Nuestro honor está salvado! ¡No puedo más! ¡Me merezco un descanso! ¡Oh! ¡Vaya un cumpleaños! ¡Se supone que tendrían que ser divertidos! ¡Chicos! ¿Qué tal la recolecta? Solo una avellana, pero... ¿Qué avellana? ¡La primera para la tribu tica! ¡Y tenemos ñam ñam pinchudos! ¿El campamento no está listo? ¿Cómo que no está listo? ¡Mira todas las hojas que he recogido! ¡Preparar el campamento es encender las llamas danzarinas y encontrar agua! ¡Tiene razón! ¿Cómo preparamos la sopa? ¡Sinceramente, Luna! ¡Estoy apuntando todas tus ideas! ¿Qué dices? ¡Un cumpleaños prehistórico es genial! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Es súper genial! ¡Vamos, Teo! ¡Encendamos juntos las llamas danzarinas! ¡Vale, vale! ¡Buscaré lo que hace falta para el fuego! ¡No hace falta! ¡Yo te enseñaré! ¡Seguro que Rocky no puede resistirse a mi tarta sorpresa! ¡Y ahora frotamos la pieza de madera en el musgo! ¡Oh, mis manos! ¡Ahora entiendo por qué inventaron las cerillas! ¡Y de hecho! ¡Vamos, Teo! ¡No había cerillas hace 35.000 años! ¡Oh, cuarzos! ¡En mi antigua tribu todo el mundo lo conseguía! ¡Voy a buscar madera! ¡Es la hora! ¡Feliz cumpleaños, Rocky! ¿Y qué pasa aquí? ¿Podemos descansar, Rocky? ¡Cuando estén aquí las llamas danzarinas! ¡Eh, mirad lo que es! ¡Sí! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Las llamas danzarinas! ¡Genial! ¡Ya voy! Ahora necesitamos agua para la sopa de ñam ñams. ¡Ay, en la cocina! ¡No, Teo! ¡Así no! ¿Y si cogemos agua del lago? No creo que sea potable. ¿Y entonces qué hacemos? ¡Bailamos para pedírsela al cielo! ¡Seguidme! Pues no lo entiendo. Siempre funcionaba con mi antigua tribu. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡He terminado mi cómic! ¡Tengo que saber qué pasa! ¿Puedo ir a casa? ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡Mi cómic! ¡Fuera de mi camino! ¡Teo! ¡Has apagado el fuego! ¿Y ahora cómo vamos a hacer la sopa? Ups. Perdón. Refugiémonos. ¡Tengo hambre! ¡Mirad! ¡Aún tenemos la primera avellana de la tributica! ¡Vaya fiesta de cumpleaños! ¿Qué es un buen cumpleaños para ti? ¡Una gran tarta! ¡Un sitio calentito! ¡Un sofá cómodo! ¡Y un buen cómic para leer! ¡De verdad! ¡Suena genial! ¿Por qué no hicisteis eso para mí? Pensé que preferirías un cumpleaños prehistórico que te recordara a casa. Estaremos aquí hasta que pare. Luna, ¿algún otro plan? No, mucho. Rocky, cuéntanos, ¿qué hacíais en tu época cuando llovía? Esperábamos a que el cielo dejara de llorar. Vale. ¿Y qué hacíais cuando se hacía de noche? Pues dormir. ¡Eso sí que entraba en mi plan! ¡Tachán! Sinceramente, preferiría estar en el salón. Aquí no hay electricidad, así que no puedo leer. Pues en mi época no leíamos, pero contábamos muchas historias. ¿Os sabéis la historia del tigre y el cazador? Érase una vez un tigre y un cazador que se querían muchísimo. El cazador se dijo, por todos los mamuts tengo que cuidar de este tigre y... Bueno... ¡Qué gran día prehistórico! Vaya, tu idea ha sido un desastre total y seguro que Rocky está conmigo. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¿Creéis que ha ido a dormir a casa que está calentita? ¡Oh, no! Mi idea de cumpleaños prehistórico ha sido tan mala que hasta Rocky se ha ido a casa. Por una vez estoy de acuerdo. ¡Huele a tostadas! ¡Huele a café recién hecho! ¡A desayunar, vamos! ¡Gracias, Rocky! ¡Está tan bueno! ¡Oh, vaya! ¡Un desayuno de cumpleaños del siglo XXI! ¡Pero no lo estabas disfrutando! Todo lo que has hecho ha sido genial, como en mi antigua tribu. Pero también me gustó la idea de cumpleaños que tuvo Teo. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Os lo dije! ¡Decidme quién tenía razón! Pienso que el cumpleaños prehistórico ha sido genial. ¡Hemos disfrutado de una experiencia en familia! ¡Ah! ¡Ya echo de menos la vida en la era de piedra! ¿Veis? No es tan difícil organizar un buen cumpleaños. Tienes razón, Luna. La sopa de ñam ñam estaba bien, pero las tostadas están mejor. ¡Eh, Rocky! ¡A ver quién lanza más lejos! ¡Vale, Luna! ¡No! ¡Alguien va a llevarse una gran sorpresa, mi pequeño Rocky! ¡Ah!